Y es en buen dominicano, le da un yello a Manny Cruz, el artista de Angel Lizardo, en pleno concierto de Mark Anthony Villarroa. Cuéntanos de ese yello. ¿Y cómo que ve esto se desmaya? Porque así fue en otra actividad que también es una sirimba. Es que el muchacho es muy intenso con su show, hay que dárselo ahí, entonces se pasa. Entonces eso lo vimos en una reciente publicación en sus redes sociales. El cantante Manny Cruz compartió un emotivo mensaje que captó la atención de sus seguidores. En el video, Cruz revela que no se encontraba de todo bien de salud, pero al mismo tiempo subió momentos destacados de su reciente actuación en el concierto de Mark Anthony, mostrando su indomable energía y pasión por la música. Que eso sí tiene, le podemos criticar muchas cosas, pero el hombre se entrega. Vamos a verlo. ¿Tiene una toallita? La toallita, la toallita de él. Perdón. Ah, pues, jodí. bien señores ahí pudimos ver el momento en que le da el yeyo a mani cruz como se dice en buen dominicano y como mencionaba ya la situación que mediante todos esos ensayos de la adrenalina no comió seguro tú sabes entonces fue un concierto en donde tanto él como mando el medrano fueron los que hicieron el opening y luego empezó el flaco de la salsa marc anthony el sábado pasado en el estadio lo que fue este gran concierto me parece que mani cruz fue el primero después van el medrano y luego entonces pues salió marc anthony iniciar con este concierto y es que bueno si realmente como mencionaba la nota pues mani cruz había dicho que no se encontraba bien de salud entonces él debe de parar señores no en todo se canta y si la salud va primero imagínate de un astirismo algo dios no lo quiera en medio del concierto se caja el micrófono y se quede muy peligroso eso entonces si él no se sentía de acuerdo pudo cortar alguna canción no ser tan largo su opening dejar que fulano entre más temprano poner bailarina ya bailar hasta que aparezca el flaco de la salsa pero muy cuidado hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso este tipo de cosas por eso los artistas llevan su preparación y no deben de excederse llegar a los extremos del cansancio porque puede provocar esto gracias a dios no pasó a mayores y como mencionaba aris me fue ya después que él terminó de su parte que gracias a dios no sucedió dentro de lo que fue el show porque trae más problemas todo el equipo de organización si no tiene un plan b pues entonces hay que reorganizarse de nuevo ustedes saben que todo es un itinerario marc anthony se caracteriza por llevar todo al pie de la letra en cuanto a sus conciertos pero nada el equipo de de mani cruz o el manager o si es su esposa pues para la próxima si él no se siente bien aconsejenlo de que se quede o corte un poquito el show porque eso puede llegar a peores pero en otra parte ya ya que está hablando de concierto pues un concierto a todo dar muchísimas estrellas el pueblo se lo gozó bastante la gente mala la gente de que muchísimos fósiles fue un falla de que tú sabes que la música de mark anthony es no solamente son para personas adultas sino a todo el tipo público le gusta pero ustedes saben que las páginas de instagram y todas esas páginas se ve más a personas mayores que van a acompañar de sus parejas esposos y eso pero fue un concierto que valió totalmente la pena se sentía la algarabía a la gente con todas sus canciones vi que en algunos casos que mark tuve lo que hablamos mark en algunos casos de una pausa y salía otra gente a cantar hubieron dos ocasiones que salió manuel medrano a cantar porque el teatro tomar respiro recargarse y de nuevo salir otra vez continuar con otra canción que eso puede hacer mani cruz si no me siento bien porque se haga pero mal huevo de nuevo pero una pregunta mani cruz que le toque él le toca era un concierto de él no es concierto además anthony pero marc anthony lo utilizo por el opening primero y después vamos a mandar medrano y después marc anthony luego que van a ser operar mani y después manuel eran a 3 metros y aunque esto se le hizo un opening largo al parecer de lo que no era entonces como dice ahí el antes parece que pero se encontraba con problemas de el mundo que hoy todo el mundo quiere sonar a consecuencia de lo que sea olvídate de eso grábame grábame me puse malo grábame grábame para subirlo a las redes porque en vez de usted decir que mani cruz es el único merenguero que está sacando la cara por el género que ha llenado estadio que ha hecho grandes conciertos lo hizo en el palacio de los deportes lo que lo está en los conciertos donde él hace de taloneros nos cuentan porque eso concierto lo llenó marcando ni fuera bien está bien pero a la gente pero escucha por algo lo tomaron en cuenta él porque no llevaron a los artistas suyos que lo que viven haciendo discoteca porque no llegaron a mani cruz que está haciendo lo que tiene que hacer mani cruz un tipo yo no iba a decir algo por dígalo lo que usted tiene que decir en su botella en el gobierno del tita no venga mani cruz que usted que le toca aquí como así que le toca a brito la fiesta y todo lo evento tiene tiene pero que es que eso no es de gobierno pero por lo que lo quiero decir como que lo toma en cuenta para todo porque es el hombre que ha trabajado y que tiene una visión de llevar el merengue más allá trabaja de los merengueros que estaba aquí ayer hay que quien va a quemar los compañeros yo lo que creo que lo que tiene un buen manejo es lo que tiene buenas relaciones mucho que poco criticamos podemos criticar al que no hace el que hace equivocado o no se debe alabar porque porque está haciendo el intento y mani cruz le gusta a usted a mí en lo particular no es mi artista favorito pero yo reconozco que el tipo está haciendo un trabajazo y que está joseando por romper y por llevar el merengue a donde se debe a donde debiera estar a donde no lo dejaron hay santo domingo como tú nada igual de eso que es lo que te acabo de decir te acabo de decir que no me gusta o sea no sigo su música pero reconozco que el tipo tiene mérito que el tipo se ha bajado y que cuando me lo último porque hay temas que tú no te sabes pero pero yo soy loco yo soy loco con fernandite y no te sabe de quién y yo voy a votar mi tiempo pero tú te crees que yo no escucho lo que tiene que hablar bueno porque hasta aquí no voy a imponer hasta los panchos yo no tiene que lo que si tú le da ese ese flow david y hasta los panchos pero no di que hoy mani cruz tenemos que decir los señores el tipo lo que debieron hacer los merengueros de aquella época de la época dorada de merengue lo está haciendo mani cruz ahora a usted le gusta su música no importa pero ojalá los grandes merengueros eso fue lo que debieron hacer y hoy en día tuviéramos una industria musical representante es representada en el mundo entero tenemos una llamada no es justo porque lo que lo que hemos dicho aquí que no es justo señores con el talento que hubo aquí en los años 80 y 90 en el merengue que ojo no quiero decir de que de que no llegaron a ninguna parte ni nada por el estilo pero yo entiendo que con la calidad musical que tuvieron esos artistas que tenemos aquí en la república dominicana es para nosotros ser un imperio en la música y que por un asunto que me voy a reservar por ejemplo en el caso de los merengueros en los mejores años de su vida lo desperdiciaron lamentablemente perdido en el vicio no pudieron llevar su carrera más allá hoy en día artistas como el alfa como mani cruz como juan luis guerra que ya de lado desde la pasada generación romeo prince royce han entendido bien lo que es la industria musical se han fajado y lo han logrado entonces debemos aplaudir eso a mani cruz usted le guste o no le guste independientemente de eso merece respeto porque respeto lo está ganando en cada uno de su trabajo que hace un trabajo con muchísima calidad y que y que se ha propuesto a mirar hacia arriba no hacia abajo como han hecho merengueros con mucho más carisma y mucho más talento que él pero otros factores lo han llevado para el piso y mani cruz para arriba un tema de aire no voy a hablar más mamá de mani cruz ya no porque que fuera y lápiz tuviera tuvo que esté acá en cámara de aquí